Malasia es un país mayoritariamente musulmán y últimamente está en ascenso la imposición de la sharia, la ley islámica. Y en este artículo que tengo aquí se habla de una conocida actriz que fue denunciada por estar demasiado cerca de un hombre en un lugar aislado, lo cual constituiría una ofensa punible por la ley. Una ofensa, pero una ofensa es un insulto, ya que no aparece ningún insulto ni ninguna persona insultada. Seguramente aquí la palabra ofensa es una mala traducción, una traducción literal de la palabra inglesa offense, que significa, aparte de ofensa, significa delito, creo que es lo que habría que haber utilizado en este caso. Lo que quería decir el autor del artículo es que ese comportamiento de la actriz constituye un delito, no una ofensa.